En otoño de 2022, un tribunal alemán atendió un caso inusual. Se trataba de una demanda civil que surgió de una disputa en Twitter sobre si las personas transgénero habían sido víctimas del holocausto. Aunque ya no hay mucho debate sobre si los gays y las lesbianas fueron perseguidos, ha habido muy pocos estudios sobre las personas trans en la Alemania nazi. En 1933, el año en que Hitler tomó el poder, la policía de Essen, Alemania, revocó el permiso de Tony Simon para vestirse de mujer en público. Simon, que rondaba los 40 años, llevaba muchos años viviendo como mujer. Pero el ascenso de la Alemania nazi destruyó este ambiente relativamente abierto. Los nazis cerraron las revistas El Dorado y el Instituto de Hirschfeld. La mayoría de los certificados de travesti, como el de Tony Simon, fueron revocados. La Alemania nazi no se hizo esperar y metió en campos de concentración a los travestis a los cuales sometían a castración forzosa. Eso era bueno, creían, porque su mentalidad social y su supuestamente frecuente actividad delictiva justificaba medidas draconianas por parte del Estado.